Está con nosotros y me da mucho gusto darle la bienvenida, lo acabo de conocer, Ariel Altamar, hipnotista, el mejor de Latinoamérica. Ariel, primero déjame saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, bien, todo bien. Mucho gusto de que estés aquí con nosotros. ¿Qué es el hipnotismo? Sabes que a mí siempre me han dicho, ¿por qué no te dejas hipnotizar? Hace rato me estaba preguntando abajo y le dije, ¿sabes qué? A mí me da mucho miedo porque siento que es como ponerme en manos de alguien, pero en realidad entiendo que es entrar en un proceso de concentración, de concentración. La verdad que la gente, a ver, justo lo hablábamos con los chicos, durante años dieron tanta mala información los mismos hipnotistas porque claro, en los años 40, 50, 60, yo podía decir, no, es que tengo poderes mentales y me creían. Entonces esa información se siguió llevando, llevando, llevando y se generó una bola en el que hoy por hoy alguien que venga y diga, no, es que me tocó Dios y tengo poderes mentales, no es creíble. Y la hipnosis simplemente es un proceso de concentración, concentración extrema. Concentración que tenemos todos los días nosotros, nos auto-hipnotizamos mínimo siete veces al día. Cuando estoy mirando la tele y alguien me dice, te estoy llamando hace cinco minutos, ¿por cómo no me escuchás? Y uno dice, no sé, porque estoy concentrado en algo. O cuando venís conduciendo en el tráfico y de golpe decís, ¿cómo hice las últimas cinco calles? ¿No es cierto? No me recuerdo. Eso es hipnosis. O sea, no te fuiste a ningún lado, no atropellaste a nadie, no chocaste, pero seguiste conduciendo, pero no recordás cómo hiciste el trayecto. Porque es porque estás pensando en la comida que voy a hacer a la noche, en otra cosa. Entonces, eso es hipnosis. Lo que pasa es que nosotros le ponemos otro nombre, ¿no? Como que estoy desconcentrado, cualquier cosa. Sin embargo, estoy muy concentrado. Oye, ¿y cómo se aprende a hipnotizar? A ver, básicamente hay cursos de hipnosis, hay escuelas de hipnosis, y según lo que quieras aprender, si querés aprender espectáculo, hasta yo tengo un curso de hipnosis, podés ir a Las Vegas a estudiar hipnosis, si es de espectáculo. Porque hay que diferenciar mucho lo que es hipnosis de espectáculo, de hipnosis terapéutica, de hipnosis médica. Son tres tipos de hipnosis completamente distintas. La médica se utiliza para, por ejemplo, lo que más está de moda hoy por hoy, son los partos naturales de las mujeres, mediante hipnosis. ¿Por qué? Porque la hipnosis hace una dilatación mucho más rápida y sin dolor que con métodos naturales. Después, la hipnosis terapéutica sirve para dejar de fumar, bajar de peso, curar traumas, fobias. Y la hipnosis de espectáculo sirve justamente para eso, para hacer show y nada más. Porque ese tipo de hipnosis es tan profunda que lo que sucede, sucede mientras la persona está hipnotizada. Entonces, si yo te hiciera dejar de fumar mientras estás hipnotizado, cuando te despertás, seguí fumando. ¿Se entiende? No sirve terapéuticamente. Claro. Entonces, son diferentes tipos de hipnosis. ¿Y dónde se aprende cada una? Bueno, la de show, Las Vegas, cursos, ¿dónde se aprende terapéuticamente? Bueno, hay escuelas ericksonianas de hipnosis y demás cosas para aprender terapéuticamente. Médica, ya ahí sí hay que ser médico y demás cosas. Oye, fíjate, a mí me pasó algo muy curioso. Yo llegué y le dije a mi padre, oye, fíjate que quiero ser locutor, ¿no? Y me dijo, no, estás loco. Me mandó con un terapeuta, fui a terapia un tiempo. El terapeuta le dijo que loco era él, que yo tenía que estudiar esto. Yo me metí a comunicación porque él decía, mínimo leyes, cabrón. Tú tienes que ser abogado, pero eso no existe. Porque eran los noventas, ¿no? La carrera no está como hoy en día, ¿no? Yo no me imagino haberle dicho, quiero ser hipnotista, me mata. Bueno, yo a mi madre le dije, quiero ser mago, porque yo era mago. Ah, ok. Empezaste siendo mago. Arranqué siendo mago. Yo desde los seis años, con las manos mágicas en un programa que eran dos manos, hacían un truco de magia, blanco y negro, te estoy hablando. Tengo 46 años, me parece. Y blanco y negro, manos, dos manos. Hacían un truco de magia y lo explicaban. 15 minutos duraban, entre la pantera rosa y los tres chiflados. Ahí estaban metidas las manos mágicas. Solo salían tus manos. Solo eran dos manos. Salían dos manos de guante blanco y hacían un truco de magia y te lo explicaban. Era para niños. Ok. Y yo con seis años me aprendía los trucos y se los hacía a mi familia. Luego fui avanzando y en la adolescencia yo seguía con la magia. Y empecé a estudiar en una escuela de magia. Y mi madre me decía, bueno, ¿y cuándo vas a trabajar? O sea, búscate una profesión, búscate algo como la gente. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con el arte, con la parte artística, los padres tienen mucho miedo. Porque lo ven como algo que no te va, o por lo menos en esa época, que no te va a llevar a nada. Y no se dan cuenta que en realidad el apoyo debería estar. Y bueno, en mi parte fue así. Fue todo el tiempo diciéndome, a ver cuando te buscas un trabajo. Muy lindo el hobby, pero a ver cuando trabajas. ¿Y de la magia cuándo pasas a, o sigues combinándolo? No, sigo combinándolo, pero cuando yo gano un premio como el mejor mentalista de Latinoamérica. Y ahí empiezo a dar una gira. Y cuando empiezo a dar una gira, así como si fuera acá, aparece un hipnotista. Como si acá estuviera un hipnotista en la entrevista. Y yo le digo, yo no creo nada en eso. Yo ya estaba estudiando la carrera de psicología. Y yo decía, yo he estudiado y a ver, y acá. Y entonces me dice, no, no, que sí. Y tal cual como ellos, a ver, dos voluntarios, bla, bla, bla. Y yo, y se pasa uno y lo hipnotiza ahí inmediatamente, que es lo que vas a ver ahora. Y mi cabeza explotó. Mi cabeza explotó porque dije, todo lo que yo, todo el preconcepto que traía, ¿no es cierto? Yo de mirar la televisión y decir, eso es todo mentira. Se están actuando y que yo se cae absolutamente inmediatamente ahí. Un señor, mira, tengo el recuerdo de un señor, estaba en Panamá haciendo un espectáculo. Y viene un señor y me dice, tengo 68 años. Y me dice, te quiero decir que me hiciste sentir un tonto en el show. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque toda mi vida los insulté a ustedes, a los hipnotistas. Ok. Diciéndole que le roban la plata a la gente, que esto es todo mentira. Bueno, la chica que estaba ahí bailando ballet y saltando para todas las, es mi nieta. Ok. Dice, y la cara que tenía, es la cara que yo le veo a la mañana cuando se despierta. Dice, no lo puedo creer. No puedo creerlo. Y dice, y ahora me lamento de no haber podido disfrutar más de la hipnosis por mi preconcepto. Oye, ¿cuándo llegas a The Illusionist? Cuando me dan el premio, por primera vez, en el 2007. Me dan el premio al mejor hipnotista de Latinoamérica y ahí soy convocado por los ilusionistas, ¿no? Y ahí empiezo haciendo gira en Panamá. Empiezo el primer show en Panamá y de ahí, sin parar, hasta ahora. Ahora están aquí dos compañeros. Tenemos un micrófono para ellos, por favor, que se fueran tan amables. Yanicita, ¿tú no quisiste, Yanin? No quisiste, no, no, no. Ella dice, no, yo produzco el programa, luego, ¿qué hago? No, entonces, este, los veo muy ansiosos, o sea, sobre todo a Edson, a nuestro compañero. Tiene todo el tiempo, toda la entrevista está como muy, mira, o sea, su movimiento ha sido constante. Primero, empecemos dando los nombres para que la gente identifique los nombres y yo vaya describiendo lo que está pasando. Por favor. Bueno, yo me llamo Claudia. Claudia. ¿Cómo te sientes ahorita? Pues me siento un poco dormida porque antes de pasar aquí nos hizo un... Pues sí, nos hipnotizó un poquillo, me siento con... ¿Poquillo o nos hipnotizó? Me siento lenta. Lenta. De hecho, tú hablar es lento. ¿Es lento? Sí, sí, o sea, es lento. Sí, es un poco. Porque eso es lo que siempre yo trato de explicar. En televisión nunca se creyó esto porque va a pasar lo que vas a ver, o sea, voy a hipnotizarlo inmediatamente y la gente va a decir, esto es mentira, se están actuando, porque no puede ser que el tipo se haga un clic y caiga. Pero claro, lo que no saben es que hace 20 minutos que estoy con ellos y que los estoy preparando y que su mente va entrando en un proceso de estado de hipnosis y es esa lentitud o ese que le cuesta ir, ¿no? Porque siguen hipnotizados. Aunque vos los veas así, la persona está hipnotizada. Es que hay varios estados de hipnosis. Lo que vamos a hacer ahora es llevarlo al profundo. Al profundo. Bueno, ahora da el nombre. Edson, querido Jesse, buenos días. Edson es compañero locutor aquí de la estación. De hecho, me dio mucho gusto cuando supe que, bueno, también Claudia es compañera creativa del área creativa, una gran editora de video. Creo que va a terminar haciendo mejores videos, cosa que me da mucho gusto. Y Edson igual, me dio mucho gusto que entres a este proceso, Edson. Gracias, Jesse. Igual como dijeron, estábamos hace 20 minutitos, estábamos con él platicando y me dijo que era como si hubiera dormido seis horas. Le digo, qué bueno, porque no dormí, no dormí hoy, entonces voy a relajarme más. Pero sí me siento como ansioso por entrar otra vez a ese estado, ¿sabes? Pero no, pues qué bueno, me da mucho gusto. Porque aparte creo que el llegar a ese estado genera, es lo que yo me imagino, ¿no? Un, vale, la redundancia, estado de relajación. Sí, profundo. Profundo que te puede llevar a reestructurar ciertas moléculas. La gente dice, es que están durmiendo. O sea, el clásico es dormir o desmayarse, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Es simplemente un proceso de concentración muy fuerte. Lo que pasa es que si yo cierro los ojos y ahora, cuando entro en estado de hipnosis, los músculos se relajan completamente, para prestarte toda mi atención, está prestada hacia el hipnotista, no le importan las tensiones musculares, parece que estuviera dormido. Pero concentrarte con los ojos cerrados es más fácil que concentrarte con los ojos abiertos. Y es por eso que tienen los ojos cerrados. Ok, bueno, Ariel, empecemos. Vamos, vamos. Estamos en radio, te pido que seas... Voy a tratar de ser lo más explícito. Explícito para que... Mira, vamos a arrancar con vos. Quiero que te pares acá. Con Edson. Quiero que dejes ahí. Vamos a dejar las gafas. Si quieren, yo dame este micro. Yo me voy a pasar este micro. ¿Me escuchó? Sí, perfecto. Sí. Y pasarme, yo me estoy pasando... Mira, te vas a parar acá, así, eso. Y los pies los vas a poner juntos, las manos ahí al costado. No, ojos abiertos, ojos abiertos. Me vas a mirar a mí, vas a respirar inhalando y exhalando. En un momento te voy a dar la mano y cuando te dé la mano voy a decir la palabra duerme. Cuando diga la palabra duerme vas a sentir que ahí sí, la relajación es completa y vas a ir al suelo. Pero te voy a sostener, no te vas a golpear ni va a pasar absolutamente nada, ¿ok? Así que inhalá, exhalá. ¿Querés que te hipnotice? Sí. ¿Me permitís hipnotizarte? Sí. Genial, entonces, cuando te dé la mano voy a decir la palabra duerme, los ojos se van a cerrar y vas a sentir que te relajás completamente. Vuelvo a preguntarte, ¿querés hipnotizarte? Sí. ¿Me permitís hipnotizarte? Sí. Genial, entonces, duerme, relajado. Más y más profundo. Cinco. Cuatro. Tres. El doble, el triple. Cada vez más y más relajado. Cada vez más y más profundo. Relajándote cada vez más y más. Tres. Cayó el suelo. O sea, hay que decirle al público en la radio que Edson está totalmente dormido en el suelo. Quiero que imagines que tu mano tiene un pegamento y se coloca acá en el suelo y queda completamente pegada. Y ahora se empieza a pegar más y más al suelo. Eso. Queda completamente pegada. Tres. Dos. Uno. Y ahora la mano está tan pegada que no la podés levantar. Quiero que intentes levantarla y cuando más intentas levantarla se empieza a pegar también el brazo, el pecho, las piernas, la cabeza. Y ahora cuando cuente tres vas a abrir los ojos y vas a estar completamente pegado al suelo. Cuanto más intentes levantarte más pegado al suelo vas a estar. Uno. Dos. Tres. Ojos abiertos y estás completamente pegado al suelo. Cuanto más intentes levantarte más te pegás y eso hasta te causa gracia. Quiero que intentes moverte y cuanto más intentás más te da risa. Quiero que intentes en serio. Cuanto más intentas levantarte más risa te da y más te pegás. Quiero que lo muestres, hagas el intento y la fuerza. Pero mira, si aplaudo te vas a despegar completamente. Uno, dos, tres. Ahí. Y ahí te despegas. Arriba. Eso, mira. No se puede despegar, eh. Quédate ahí. Y mira, si hago esto, ese ruido que escuchan es que estoy golpeando la mesa. Y cuando golpeo la mesa ahora los pies se pegan al suelo. Y ahora cuanto más intentes avanzar más pegado vas a estar. Quiero que intentes dar un paso. Y cuanto más intentas dar un paso más te pegás. Quiero que lo hagas en serio. Cada vez más y más. Cuanto más intentas más te pegás. El doble, el triple, cada vez más y más pegado. Cada vez pesan más los pies. Más y más. Quiero que mires la mano. Se cierran los ojos. Tres, dos, duerme. Relajado. Más y más profundo. Más y más relajado. Relajándote cada vez más. Y más. Y más. Voy a contar de tres hasta uno. Va a volver toda la energía a tu cuerpo. Vas a sentir como si hubieras dormido aproximadamente seis horas. Vas a sentir como si hubieras recibido un masaje corporal completo. Uno, empieza a venir la energía en el cuerpo. Dos, la energía vuelve a la espalda. Cuando diga tres, vuelve la energía completa. Tres, ojos abiertos. Tranquilo. Y el aplauso. ¿Cómo te sientes? Ya relajado, Jessy. La verdad es que dormí una hora hace ratito. Pero sí, sí. Dormiste una hora. Una hora y media aproximadamente. Y ahorita, pero estás pegado al suelo. La verdad es que sí me sentía muy relajado. Veinte minutos antes que nos hizo este previo. Hasta ahorita sí entreno un buen trance, Jessy. Le puedo decir que podría tomar terapia cada vez que no duerma bien, Jessy. Muy bien. Oye, ¿y sí te pesaba los pies? La verdad, sí. Hizo un ejercicio anteriormente también de que pegaran nuestras manos. Y tampoco las podías despegar. Y ahorita dijo que pegáramos la mano en la alfombra y pasó algo similar. No, pues mira, qué bueno. Ahora vamos con Claudia, que está acá. Vamos a sentarla. Vamos a sentarla, Claudia. Mira, ahí tenemos. Venga, venga, venga. Aquí, Claudia, siéntate, por favor. Ahí, sentada. Bien, lo mismo de antes. Vas a respirar inhalando y exhalando. Eso. Aunque se mueve un poco la silla, pero ahí estamos. Inhalas y exhalas. Mirame a mí. Inhalas y exhalas. Cuando diga la palabra duerme, vas a sentir que el cuerpo se relaja completamente. Igual que en él. Te voy a dar la mano y vas a sentir que el cuerpo se relaja muy, muy profundo. Relajada. Eso. El brazo relajado. Eso. Ahí está. Inhala. ¿Querés hipnotizarte? ¿Me permitís hipnotizarte? ¿Sí? Relajado el brazo. Eso. Inhala. Exhala. Se cierran los ojos. Tres. Se cierran los ojos. Dos. Digo duerme y relajás. Tres. Duerme. Relajada. Más y más profundo. Más y más relajada. Acá, chasquido que doy hace que te relaje el doble, el triple. Más y más relajado. Más y más profundo. Relajada completamente. Cada vez más y más. Cuando cuente tres, cuando cuente tres, vas a abrir los ojos. Y cuando abras los ojos, vas a sentirte muy, muy relajada. Pero con esa relajación, va a ser que no puedas decir el número cuatro. Cada vez que intentes decir el número cuatro, la lengua se te va a trabar y va a ser imposible decir el número cuatro. Uno, dos, tres. Ojos abiertos. Mira, poné tu mano así. Poné tu mano así. Esta mano, así. Vamos a contar. Contá. Uno, dos. Cinco. Uno. Uno, dos. Tres. Cinco. Duerme cada vez más y más relajado, cada vez más y más profundo. Esta es la parte que yo muchas veces digo que es más difícil de creer, ¿no? Porque uno dice, lo estará actuando. Pero ustedes la conocen, ustedes saben esto. Y esta relajación es imposible. Para toda la gente de la radio, es impresionante el nivel de relajación de nuestra compañía. Es impresionante. O sea, no había visto yo a alguien. Mira, hasta me estoy chinito. ¿Sabes lo que es? Del nivel de relajación en el que está. Eso es lo que a mí me pasó. ¿Te acuerdas que te dije? La primera vez que vi una hipnosis. Porque no estás acostumbrado a ver un desmayo. Y esto es un desmayo, entre comillas, que estás viendo en vivo cuando alguien chasquea los dedos y ves que, brum, fue al suelo. O sea, es eso. Y eso nuestra mente no está acostumbrada a verla. Entonces eso es lo que sorprende, lo más sorprendente que hay. Es impresionante el nivel de relajación. O sea, si no estuviera... No, no, es impresionante. Es que lo podés ver. Y hay muchas cosas. Cuando cuente tres, cuando cuente tres, en el momento exacto en el que cuente tres, tu mano va a entrar completamente en una relajación total. Solo esta mano que estoy tocando va a estar en una relajación total y va a estar completamente anestesiada. Completamente anestesiada. Está ahora uno, dos, tres, anestesiada completo. Esto es insoportable, ¿lo ves? Sí. Quiero que lo hagas. La mano está completamente anestesiada. Y mira, no hay reacción, ¿lo ves? Nada. Y sí que estoy apretando fuerte, ¿eh? Uy, ya no. Y eso es un nervio que no se puede controlar. Sí, ¿no? Mira, para que la gente lo... O sea, este nervio de acá es imposible controlar. Duele muchísimo. Duele mucho, sí. Y eso es la mejor muestra que te puedo dar de lo que es hipnosis y lo que podría ser una hipnosis médica. O sea, en donde yo acá podría... ¿Podrías, por ejemplo, operar, hacer una extracción de una muela o algo? La extracción de una muela sin anestesia para una persona que es alérgica a la anestesia. Para una persona así, acá yo podría estar cortando y podría estar operando tranquilamente. O sea, la mano está anestesiada. Cuando encuentres, la mano vuelve a la normalidad. Uno, dos, tres. Eso. Relajada. Voy a contar de uno hasta cinco. Va a volver toda la energía a tu cuerpo. Vas a sentir como si hubieras dormido tres horas. Vas a sentir con una relajación total. Uno, empieza a venir la energía en las piernas. Dos, la energía vuelve a la espalda y te vas enderezando. Tres, la energía vuelve a los brazos. Cuatro, cinco. Ojos abiertos. ¿Cómo te sientes? Muy dormida. Dormida. Sí, es que estabas en un estado de relajación impresionante, Claudia. Sí, bueno, no siento mis brazos. Bueno, lo siento como hormiguero. Hormiguero. Hormiguero, normal. ¿Eso cuánto dura? Nada. Ahora toma un poquito de agua y se le pasa. Denme un agua, por favor. Se toma un poquito más. Para el querido Edson, pero estás tranquila. Sí, me siento muy relajada, como si hubiera dormido 80 horas. Ok, pues muy bien. La verdad es que un aplauso, la verdad, para nuestros compañeros. Claudia, gracias. Qué bueno. Claro, ¿sabes qué me impresionó que no lo había visto? He tenido la oportunidad de platicar con hipnotistas del país, del extranjero, y nunca había visto ese nivel de relajación en alguien. Sí, bueno, y depende mucho también de la persona, depende mucho de lo que quiera hacer, de lo que se relaje. Esto depende mucho. Siempre digo, me dicen, ¿y vos a cualquiera podés hipnotizar? A cualquiera que quiera. Ok. A cualquiera, primero necesito que quiera, y después, que su mente también quiera. Porque una cosa es que vos me digas, bueno, ahora quiero hipnotizarme, hipnotizame. Pero por ahí tu mente no está, porque está en el programa, porque tengo un montón de cosas, porque, ¿se entiende? Entonces, tu mente no quiere, y no se va a hipnotizar. Oye, ¿y en el show de Illusionist lo mezclan con magia? No, no. ¿O son momentos? Mi par son momentos. Cada mago tiene su momento. Ok. Y yo tengo el momento central, ¿no es cierto? En el descanso hipnotizo a la gente, suben 30 personas, los que quieran, se ponen de pie, corren al escenario, los primeros 30 que llegan, los hipnotizo, hipnotizo aproximadamente unas 20 personas. Acá, de hecho, que no hay ningún problema con decirlo, que muchos hipnotistas, no, que yo, acá había tres personas y hubo una que no entró. O sea, y que no pasa nada, que no llegó a concentrarse lo suficiente. Esto es un estado de concentración extremo. Y no todos podemos llegar a concentrarnos tanto y más mirándonos en el trabajo. O sea, ¿se entiende? Y ahí, en el show, claro, pasan 30 personas y hay mil personas mirándote. El sonido de la sala que está en descanso. O sea, hay mucho que hay que concentrarse. Entonces, unos 10 más o menos, o 15, no entran, pero después me quedo con 20 personas, con las cuales sí podemos trabajar, hacer el show. Y ahí sí vienen 20 minutos en donde hago toda la parte de hipnosis, en donde van a poder ver un montón de cosas muy divertidas, que tocan la guitarra. Pero siempre me gusta aclarar algo y siempre lo digo. Cada vez que veo a un hipnotista que les hacen comer cebollas como si fueran manzanas, que los tiran al suelo, se hacen hacer el perro, la gallina o cosas desagradables, a mí me desagrada mucho más que a la gente que lo está viendo. ¿Porque eso se puede hacer con hipnosis? Sí. Pero yo creo, y este es mi pensamiento, que no hace falta hacerle bullying a una persona para que un show sea divertido. O sea, no hay que ridiculizar. No hay que ridiculizar a nadie. La persona que pasa al escenario tiene que llevarse una experiencia divertida. Ellos seguramente no se sienten ridículos ni nada, y sin embargo disfrutaron algo que muy poca gente puede disfrutarlo. Hay pocos hipnotistas, hay pocos shows de hipnosis, y menos personas aún que logran pasar a ser hipnotizadas. Entonces, nada, tienen la fortuna de haber vivido una experiencia que quizás nadie pueda vivir. O sea, que mucha gente no pueda vivir eso. Pues qué gusto tenerte aquí, Ariel. La verdad es que vaya experiencia. Hay que recordarle a la gente del show, de los ilusionistas. El show de los ilusionistas estamos todos los días en el Teatro Telcel, ahí en Plaza Carso. Nada, las entradas están en Ticketmaster, así que estamos hasta este domingo, no, al siguiente, el domingo 25, y los fines de semana con muchas funciones. Viernes dos funciones, sábado tres, domingo dos, y luego los días de la semana un show cada día. Oye, me dicen aquí que también haces terapias. Sí, 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 sí. Eso en tus redes sociales. En mis redes sociales, hipnotista, es muy fácil, y mi Instagram es hipnotista. Hipnotista. No hay que buscarlo. Hay que buscarlo, entonces. Sí, sí. Qué gustazo tenerte, vaya experiencia. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Vamos a continuar con el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!